hola papi estamos aquí en el roberto huembo y aquí en el mercado pueden enfocar para allá para que mire la gente que no ve aquí y como ayer dije que 300 likes iban a venir del colchón a ver porque porque o el muchacho pues disculpen ahí la palabra la ruby la ruby así le dicen porque ya me dijo y él va a estar ahí esperando para irle a preguntar que por qué se enojo tanto así que aquí en el vídeo y aquí ando con este más de otro loco bueno venimos aquí donde donde la ruby a ver qué pasó aquel día un poco allá ella trabaja ahí cubre en la tierra aquí trabaja la ruby no mira ya me di cuenta que subiste de esta mierda de internet venir de nuevo no está buscando que te pedes tu buena confiada verdad y tranquilo no no ya plan plan serio dale pues dale pues dale pues deja la que hable de que hable te va a decir algo a ver pues habla pues no 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 habla pues habla pues no ya esa perra esa perra tengo suficiente tengo suficiente valor en venir aquí pero calmate aquel día solo fue solo era una mala broma que te di Pero te enojaste Y lo peor de todo fue que no te hice nada No quise hacerte nada Así que tranquila Solo quiero que mire la gente Que sí cumplí Mira, pensamos bien a quién le vas a hacer broma Para que la próxima no te embarque Porque la próxima vez que vos pases Y vos me des una broma Y te quiebro los dientes Y hago que te los trague, oíste Como palomitas de maíz Sí, pero disculpame Disculpame Dale pues, ya sabes Dale pues, dale Porque la próxima, mira Te meto tu barrotazo Y bien pegado No hay ningún pedo con la página No te preocupes No, es que mira Lo que me enturca fue que quiso Ponerme en ridículo Pero no pudo, porque a mí nadie me va a poner en ridículo Jamás No hay ningún pedo con la página Porque me gustó los comentarios que hicieron la gente Y les agradezco mucho que hayan ido a favor mío Y no a favor de ese estúpido Porque eso es lo que es Un estúpido ignorante ¿Por qué? Al cuidad de decirme cosas a mí No es cuestión de culo Si, no es cuestión de culo Mi amor Sino de las manos Vale pues Ahí lo dejamos Amigo Ya nos vamos No es cuestión de culo